Seguir usando o no la mascarilla es un debate que ya se instaló en nuestro país. A mí me agrada el tema de la mascarilla todavía. Aparte cuando uno está enferma, yo por ejemplo estoy enferma, es bueno usarla todavía. Todas las personas ya quieren que esta mascarilla se vaya porque ya es una molestia. Creo que deberíamos seguir, porque yo creo que incluso ya nos acostumbramos a andar con mascarilla. Tiene que evaluarse ya porque hay momentos donde como que se sofoca, ya es como mucho tiempo. Desde hace una semana los contagios nuevos diarios se han mantenido bajo los 2000 casos. Un panorama en el que comienza a cuestionarse la extensión de las medidas como el tapabocas y el pase de movilidad. Varios parlamentarios han solicitado evaluarlas. Todo respeto con el tema del pase de movilidad, para que lo tenga bien. En medio de la parada militar, el diputado Mauricio Ojeda del Partido Republicano le planteó su percepción al presidente Boric. Hace algunos días fue ingresada al Congreso una iniciativa que busca ponerle fin a las mascarillas y al pase de movilidad. Ambas son mociones presentadas por el Partido Republicano y el Partido de la Gente, cuyo representante llegó esta jornada al Ministerio de Salud para conversar con la ministra sobre el tema. El uso de la mascarilla sea voluntario, que no se prohíba ni se exija. En otras partes del mundo ya el fin de la pandemia se ha dado a conocer. El uso de mascarilla solamente queda en Chile y somos el país con más vacunas contra el COVID. Aunque no somos los únicos en seguir usando la mascarilla, hay muchos países europeos, por ejemplo, donde la medida apunta a su eliminación completa o solo mantenerla en el transporte público. Eso mientras en Estados Unidos el presidente Biden declaró que la pandemia ya había terminado. Los hospitalizados y las personas que mueren por COVID se han mantenido bajas y cercanas a otras enfermedades respiratorias. Estamos en una nueva fase de la pandemia en la cual tenemos que reconsiderar las medidas restrictivas que se han planteado anteriormente. Ya han pasado más de dos años desde que un decreto obliga a utilizar mascarilla en Chile, aunque hace algunos meses fue modificado y se permite su flexibilización en espacios abiertos. Para algunos expertos todavía se ha anticipado finalizar su uso. Hay situaciones en las cuales a mí me parece que todavía no es posible pensar en retirar la mascarilla. Por ejemplo, los centros de salud, quizás los medios de transporte o algunos lugares de trabajo, especialmente cuando la distancia entre las personas es pequeña, ¿no es cierto?, y la ventilación no es la más adecuada. Eso aunque la OMS ha planteado que ya es posible vislumbrar el fin de la pandemia. Es importante que si esta decisión de mayor libertad se toma, se tengan medidas de mitigación, como es la vacunación. Por eso es clave que los más de cuatro millones de personas que están atrasadas en su calendario de vacunación se pongan al día. Todo este debate se da a puertas de que la alerta sanitaria declarada en nuestro país termine a fines de este mes. Podrá ser o no renovada por el gobierno, pero lo cierto es que ya desde el Ministerio de Salud adelantan estar preparando un plan de transición hacia mayores libertades. Es probable que veamos cambios importantes en las medidas que actualmente tenemos implementadas en el país y dentro del conjunto de medidas que estamos mirando tiene que ver con el uso de mascarillas. Los cambios serían anunciados en las próximas semanas, pero apuntarían a adaptar las exigencias sanitarias al menor riesgo que hoy significa el COVID-19 en nuestro país.